Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola Mamá, mamá, mamá y por eso se come la guara En Angola las mujeres son palmeras dibujadas Que la luna no se atreve a los brazos abiertos tan Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola En Angola las mujeres son palmeras dibujadas Que la luna no se atreve a un brazo pie tostada Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola Gracias por ver el video.